Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una transmisión más de Amigos de la Bahía. Aquí estamos ya miércoles, a gustito. Esta transmisión no es en vivo, pero sí estamos trabajando para traerte lo mejor y hablar aquí de los temas que siempre queremos hablar. El día de hoy tenemos a un invitado escritor que nos va a acompañar y pues nada, aquí ya saluditos a todos. Gracias por estar acompañándonos un miércoles más. Gracias por compartirnos tu tarde, tu noche, dependiendo cuando nos mires, en qué parte del mundo nos mires. Pues nosotros estamos aquí muy contentos de tenerte. Como ya lo saben, mi nombre es Cindy Pantoja y estamos transmitiendo aquí desde el garage de grabación de Amigos de la Bahía en Richmond, California. Y pues nada, comenzamos aquí con todos. Antes de que empiece todo este huateque, no se te olvide a darnos compartir. Es bien importante. Apriétale al botoncito de me gusta. Suscríbete si ya te vas a aventar todo el programa de hoy. Si ya has visto varios programas, pues bueno, suscríbete. A ti no te cuesta nada y a nosotros pues nos ayuda bastante, la verdad. Entonces, pues bueno, es muy buen momento para que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estamos en Facebook, Twitter, Twitch, donde más Instagram. Estamos en todas las redes sociales, en podcast. En podcast transmitimos en vivo desde la plataforma de Spreaker y también después se puede ver o escuchar más bien en todas las plataformas de podcast. Así es de que apriétale el botoncito. No se te olvide. Es bien importante. Aún somos un canal pequeño, pero vamos creciendo gracias a ti. Gracias a que siempre nos estás apoyando. Gracias sobre todo a las donaciones que dan al canal. Aquí en la descripción, abajo del video, está cómo puedes donar. Si te interesa dar alguna donación. Si no te interesa donar o si no puedes, no te preocupes. Ayuda bastante con que le aprietes al botoncito de compartir. Es totalmente gratis. No cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Ya ahí vamos. Ahí la llevamos. Vamos creciendo. Aún somos un canal pequeño, pero pues nada. Gracias a ustedes vamos creciendo. Y pues aquí apoyando siempre a los escritores, artistas, artistas, cantantes, a todos los que quieran estar aquí en el programa a traernos, a compartirnos su trabajo. Pues nosotros con mucho gusto estamos aquí con todos ustedes. Y el día les tengo un invitado súper importante. Ya les dije un escritor y ya nos va a platicar qué más hace con todo su proyecto que tiene Atzo E. Gutiérrez. Aquí anda, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por la invitación y realmente estoy muy emocionado por compartir unas cuantas horitas o unos cuantos minutos de esta tarde o tarde noche, dependiendo de cómo nos estén mirando o escuchando. Pues sí, gracias. Atzo, platícanos de qué, en primer lugar, de qué parte del mundo nos acompañas el día de hoy. Soy de, soy de México, soy de un pueblito, bueno, no es un pueblito, es un decir. Es de Zacatecas, soy de Zacatecas, es un pueblo entre el centro y el norte de México. Sin embargo, es un estado lleno de migrantes. Muchos migrantes viajan a Estados Unidos a hacer la vida o a buscar trabajo. Vaya, es muy normal acá. Entonces, ya ahora, pues vaya, es muy, justamente, me llama mucho la atención o me llama mucho la atención, amigos de la bahía, justamente por, por la, por las conexiones que hay entre las comunidades latinoamericanas y las comunidades, la, y la comunidad estadounidense, vaya. Por eso también estoy muy emocionada, porque seguramente va a haber un intercambio cultural bastante interesante. Claro, también nosotros somos de aquí, de allá y de todos lados. Eres escritor, ¿qué más eres lo que haces? Tienes un proyecto por ahí que a mí en lo personal me encanta. Platícanos un poquito de tu trabajo. Claro, por supuesto. De hecho, tengo, ¿cómo se llama? Camino de dos lados, o tres quizás, de declaración literaria, editor académico e investigador. Entonces, en cada una hago diferentes, diferentes cosas. Es decir, en académico me enfoco mucho en los estudios culturales enfocado en, en la colonia, en la Nueva España, y también en los movimientos migrantes. Y en, y en, y en la parte, digamos, cultural, soy, bueno, soy escritor y, y también soy guionista de, de radio y de, y de cine, y también columnista en la jornada Zacatecas, un periódico un poco importante en el estado, pero también reconocido a nivel nacional. Y en ese sentido, pues, vaya, allá voy. Y justamente ahora publiqué, bueno, es un decir, publiqué en este mes que fue, en el mes antes, en octubre, publiqué mi primer libro de cuentos y creo que ha sido bastante afortunado este texto porque también no solamente me permite, pues, darme a conocer, sino también establecer relaciones personales y también relaciones de intercambio cultural con otros, con otras personas. Y vaya, ya. No, no sé qué decir, pues, pues, básicamente es eso. Y también me, también tengo un proyecto, digamos, de, nada más cultural porque se llama Fuego de Luca. Y este proyecto Fuego de Luca nació cuando inicié mi doctorado porque necesitaba tener una, hacer otras cosas diferentes que fue, además de la investigación y la escritura, hacer otras cosas diferentes y desarrollar otras habilidades como en la promoción y la divulgación de la literatura o de las artes. Entonces, ha tenido una apertura muy buena. Realmente yo estoy muy contento con este proyecto. Somos pocos, pocas personas, pero ha tenido un impacto bastante importante. Y justamente me encanta este proyecto porque han habido escritores que en su momento no eran reconocidos y ahora hasta van a grabar una serie de televisión. Y eso, eso es bastante importante. No me quiero colgar de sus méritos, pero quiero dejar un poco en claro de que estamos interesados como proyecto de atraer tanto voces de jóvenes como personas ya establecidas de diferentes áreas. Y, y pues nada, ahí está bajando Cindy un poquito la imagen. Ahí vemos una de un cuento de borrados de un, de un chico bastante joven de Argentina, Eduardo. Es fascinante, es este muchacho encantador como persona, como escritor. Es un genio. Y, y además, y también estamos realizando, abriendo una posibilidad de convertirnos en una editorial de libros electrónicos y de podcast. Y, 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 y En cualquier, digamos, en cualquier universidad o escuela primaria o preparatoria. Nuestra es divulgar, divulgar, promover también la obra de estos escritores y muchas veces nos estamos enfocando en autores poco conocidos para mostrar que el panorama literario es bastante amplio y no siempre tenemos la oportunidad de investigar y saber qué se está escribiendo. En diferentes áreas. También traducimos, estamos traduciendo cuentos, poemas y es justamente eso es lo que estamos haciendo y ahora que tenemos la doctora Cristina Ramaljo de Brasil nos compartió un pequeño libro de poesía escrito por mujeres, para mujeres, que están en la defensa de los derechos de las mujeres y también que es un llamado a detener la violencia intrafamiliar y la violencia hacia las mujeres. Un bello libro que es una de nuestras principales aportaciones que la doctora, bueno, una de las aportaciones de la doctora que nos permitió divulgarlo. Claro, está gratuito y es una belleza del libro porque es bilingüe. Perfecto. Entonces, ¿pueden bajar los libros desde el Fuego de Luca o tienen que irse a otra web? ¿Cómo pueden conseguir los libros de los que se habla en esta website? Sí, justamente en la página de Fuego de Luca se encuentra un apartado que dice descargas y ahí vamos a estar subiendo los libros y si se dan una vueltecita pueden ver que en la página principal aparece el ícono de la portada de Sin Mordaza, aquí es el libro que nos compartió la doctora Cristina y solamente dándole clic ya lo descargas automáticamente. No tiene mucho problema. Qué bien, pues muchas gracias por ofrecer estos servicios. Yo de hecho esta semana encontraba por ahí por la web una discusión en un grupo de lectores, de hecho, que discutían este tema de que no hay libros disponibles. Bueno, si hay disponibles, lo que pasa es que no toda la gente tiene la fortuna de comprar un libro. Entonces, en esta discusión estaba muy, estaba muy, muy, muy controversial. Las personas había como, estaba dividida como en dos grupos. Una decía que las personas que no pueden comprar un libro o de hecho pagarlo, que se sentían con el derecho de robarlo, de piratearlo, decían por ahí. En México la palabra piratear es como sacar copias y prácticamente robarlo. El escritor independiente decía que, pues prácticamente es un robo. Entonces estaba esta discusión y a mí me pareció muy interesante. Y ahora que veo tu web, que es un lugar donde puedes adquirir algunos libros gratis, me llama mucho la atención de que hay lugares que puedes conseguir libros gratis. Y yo en mi experiencia y en mi opinión, yo, mi contribución hacia la discusión era de que nosotros como escritores y más que nada independientes, yo creo que sí nos corresponde o sería bueno que hiciéramos algunos textos disponibles gratuitos, porque así es. No todas las personas tienen la posibilidad de pagar un libro. Pues de hecho, lo que señalas es complicado y muy complejo, porque realmente en términos de economía, podríamos decirlo de algún modo, el mayor sueño de un escritor es ganar dinero a partir de la escritura y retirarse, como lo hace Stephen King o Rowling, pero justamente si estoy en un término medio, es decir, estoy de acuerdo que un escritor genere dinero a partir de su obra y que su obra se venda y reciba, pues, regalías, ¿no? En ese sentido, en ese sentido sí estoy de acuerdo. Sin embargo, ya en el caso particular de Fuego de Luca, no estamos hablando de piratería. Para hacer esas puntualizaciones, porque nos podríamos meter en un problema legal, pero no estamos haciendo piratería. Lo que estamos haciendo es sin fines de lucro y estamos divulgando. Muchos de estos textos, aparece una nota, nos vamos a los autores, les escribimos, oye, nos gustaría publicarte, pero no vamos a generar ninguna final, nada de dinero. Oye, es sin fines de lucro. Ya el autor nos dice, estoy de acuerdo, tómalo, pero dan los créditos, ¿no? En ese sentido, estamos siendo particularmente cuidadosos para no errarle o para no cometer violaciones a los derechos del autor. Y los, y ahí, obviamente, ahí tenemos textos que los derechos del autor ya se vencieron. Entonces, ahí no tenemos mucho problema. Pero autores vivos, por decirlo, sí, como mencionaba, conversábamos directamente con ellos. Y aún la mayoría, por fortuna, ha estado de acuerdo en compartirnos la obra, siempre y cuando les brindemos los créditos correspondientes. Y es eso. Siempre somos muy cuidadosos para brindar los créditos correspondientes para no meternos en problemas. Y justamente el problema va encaminado a que los libros son caros en ciertos lugares del país, del mundo. En Estados Unidos realmente son económicos comparados con Argentina o en México. Y una opción económica son los libros electrónicos. Y esos libros electrónicos los puedes llevar en cualquier lado. Claro, son experiencias literarias o más bien experiencias lectoras diferentes. No es lo mismo leerlo desde un celular que tener el libro. Y estamos haciendo esos acuerdos para ver en qué momento podemos saltar del libro electrónico al libro impreso. Porque generalmente las editoriales pequeñas no tienen los espacios para resguardar los impresos. Es un problema. Y otro problema es que realmente hay muy... En las editoriales pequeñas hay muy poca promoción de las obras que van publicando. Entonces se quedan en las bodegas y se echan a perder. Entonces una manera es aprovechar las redes sociales y hacerlo primero de manera electrónica. Y en algún momento quizás podríamos hacerlos bajo pedido. Y va a ser más económico. Así es. Y es lo que me gustó a mí de tu propuesta de Fuego de Luca. Que ofrecen libros gratis. Claro, no es piratería como ya lo mencionaste. Y la piratería en sí es un delito. Entonces, pero hacen este acuerdo con los escritores que comparten sus obras gratuitamente. Y así el escritor tiene alguna publicidad que es gratis. Y el lector que no puede comprar un libro, pues tiene disponible una lectura. Y ahí es este intercambio intelectual que a mí me parece una idea excelente. Donde el escritor comparte su trabajo y el lector puede obtenerlo gratuitamente. Y ya después yo siento que si te gusta lo que lees, pues ya puedes. Y si tienes la posibilidad más que nada, puedes ya comprarle alguna obra al lector. Entonces, pues no sé a mí. Fue lo que me gustó mucho esto de Fuego de Luca. De que, ¿cómo se llama? Rellena esta necesidad que hay entre la sociedad. Que en muchos países obtener un libro es un privilegio de gente de dinero, desgraciadamente. En mi caso, yo vivo en Estados Unidos. Y pues existe mucho este intercambio intelectual o literario. Donde muchos escritores hacen su trabajo. Y también alguna parte, algunos libros los donan ya sea a bibliotecas, a escuelas. Y a mí me parece una idea espectacular. Que como escritor, claro, los escritores independientes, pues corremos con el pago total de un libro. Y cuesta, es algo que cuesta mucho dinero y mucho trabajo. Entonces, los escritores, pues sí, necesitan este ingreso en regalías. Pero también me parece que hay, como escritor, crear esta, no sé, costumbre. O no sé cómo se le pueda llamar. De también donar un poquito de nuestro trabajo para las personas que no tienen la posibilidad. Sí, es correcto. Nada más que, justamente, sí tenemos una necesidad social, como te había comentado. Y es la divulgación y promoción de la literatura en este caso. Pero también generar unas experiencias distintas literarias, bueno, lectoras, mejor dicho. Para que se puedan formar nuevos lectores. Esa es la finalidad. La formación de nuevos lectores. Y también que acá en México tenemos un problema que se lee poco. Y se lee poco y se lee literatura, pues digamos, comercial o desechable o efimera. Pero no realmente se acercan a las lecturas de calidad. Entonces, también esa es una segunda parte del acuerdo. Que sean textos de calidad y sean reconocidos por la crítica especializada, pero también por un grupo de lectores. Entonces, en ese sentido, consideramos que también el lector tiene esa posibilidad de conocer otras voces, vaya. Pero también que el propio escritor se abra a otros panoramas. Porque justamente conversando con mi editor hace tiempo, hablábamos de que cada autor tiene su nicho de lectores. Y realmente son los, el nicho realmente son sus consumidores, en términos económicos. Pero si solamente se quedan en un solo pequeñito, pues no siempre va a ser, digamos, van a ser los mismos ingresos, si lo pensamos en términos económicos. Sin embargo, si se amplía, va a haber mayor difusión de su obra y mayor ingresos económicos para ello, para esta persona. Pero al mismo tiempo, se está estimulando la lectura entre las personas. Y ese es uno de los objetivos de Fogado Luca. Estimular la lectura, no solamente de personas ya mayores, por decirlo, sino de jóvenes. Y estamos viendo una parte importante de estimular la lectura en jóvenes. Se está creciendo justamente. Pero también estamos interesados en la literatura escrita para niños y por niños. Esa ya sería una nueva etapa. Pero no me quiero adelantar porque todavía estamos en proceso de, a ver, ¿qué hacemos? No, pues a mí me encanta la propuesta desde que la leí y dije, necesitamos más espacios como este. La verdad, es la primera vez que yo encuentro un espacio así. Espero que haya muchos y yo simplemente no los conozca. Pero hay que fomentar esto, hay que fomentar la lectura en las mentes jóvenes. Y hay que también compartir estos espacios donde se promueva la literatura. Porque se necesita, la verdad, que no quiero decir que se está perdiendo en muchos países. Entonces, existe la necesidad, pero no se promueve mucho. En especial los lectores. Facebook está lleno de lectores independientes nuevos que necesitan salir a la luz. Y pues nada, la publicidad no es gratis. Así como ya lo mencionabas que desgraciadamente las editoriales pequeñas, pues no pueden invertir mucho en publicidad. Y pues me encanta que haya espacios como este donde escritores pueden apoyarse y que ustedes también promuevan este trabajo. Que la verdad, felicidades a mí. Me encantó la propuesta. Gracias. Y pues ya te lo mencioné. Yo en lo que pueda ayudar, aquí cuenta conmigo porque es también mi propósito. El fomentar la literatura y ayudar también a escritores pequeños independientes. Que también es un tema muy controversial que se habla por ahí en las redes. Que usualmente los escritores independientes no son muy buenos. Pero yo siempre lo he dicho. No puede ser bueno si no comienza siendo malo. Entonces, pues sí, hay que crear espacios donde puedan crecer las personas como escritores y como lectores también. Sí, es correcto. Justamente se tiene esa idea que la literatura joven es mala. Pero es que no les damos la oportunidad de procesar o tomarse el tiempo de escritura. Quiero decir, voy a ser un poco más preciso. La escritura siempre es un proceso y siempre está en transformación. Es decir, si me entrevistaron dentro de unos 25 años y me hicieron la pregunta qué significó mi libro actual, puedo decirte algo completamente diferente que te puedo decir acá. Pero la diferencia radica en que en el futuro como hipotético posiblemente ya tenga otras obras. Puedo decir fue una obra pequeña, una obra tal, pero justamente lo que voy es que siempre es un proceso y siempre es un proceso perfectible. No podemos decir que exigirle a un joven de 14 años que escriba como Borges. Porque Borges tuvo que trabajar, tuvo que estudiar y un joven de 14 años apenas está comenzando. Siempre le digo eso a los editores y a los escritores más fuertes. No se trata de hacer sentir mal a estas nuevas voces, sino estimular que sigan escribiendo y encuentren su camino y su estilo. Si seguimos con esa actitud de soberbia, altanera, de yo soy el mejor y demás, no vamos a llegar a ningún lado. Y vamos a tener estos filtros culturales o estereotipos del escritor que el escritor siempre es visto como alguien prepotente y grosero. Y no es así. También hay que abrirnos porque no dejamos de ser ser humanos. Vaya, antes de ser escritor soy humanista y una parte de mi humanismo es darle la apertura a las nuevas voces porque ellos están buscando dónde proyectarse, quién los va a leer. Bueno, es el camino que yo hice justamente de búsqueda de quién puede publicar y qué mejor darle que sirve de incentiva. Mira, mira, te acabo de publicar, pero eso no quiere decir que ya cerraste tu proceso, quiere decir que cerraste parte de tu proceso, pero tienes que comprometerte a mejorar. Y si no les damos esos incentivos para mejorar, pues qué triste, ¿no? Y justamente tenemos que quitarnos todas esas manchas, no sé cómo decirla, esas ideas obsoletas de maltratar a las personas y a las nuevas voces. Porque hay escritores jóvenes que te quedas, oh por Dios, es una belleza. Un ejemplo clarísimo es el colaborador, Eduardo, no recuerdo su apellido, uno de nuestros colaboradores, es completamente joven, es joven y escribe de maravilla el muchacho. Y siempre esa apertura te da unas sorpresas bellísimas y a mí me encanta que me sorprendan los nuevos escritores. Y justamente yo trato de alejarme, no porque cuestiones y eso no de calidad, pero trato de alejarme de la literatura canónica y acercarme a las literaturas de periferia, a lo que se está escribiendo, las nuevas voces, para conocer mi presente. Porque al momento de conocer a los jóvenes también me estoy reconociendo yo como escritor y como humanista. Y eso es el problema que vemos, o yo lo veo en el sector editorial, no les damos la oportunidad a estas nuevas voces. Fue una entrada para que ellos puedan publicar, pero también para que se comprometan. Sí, te publicamos, pero solamente continúa, no solamente se trata de ya publiqué, ya, no, que sigas. Así es. Y tú como escritor, platícanos de tu libro, cómo se llama, cómo, de qué trata, cómo podemos conseguirlo. Sí, Doom, Espiro, Espero y Otros Cuentos nació como proyecto de hace, ya llevo cerca de 12 años con ese proyecto. No el libro es un proyecto de 12 años, voy a ser un poco más preciso. Uno de los proyectos cuando yo salí de la licenciatura es escribir sobre la ciudad, de provincia. Pero no escribirlo como un espacio o un lugar, sino como personaje literario. Muchos autores ya han escrito sobre eso. Tenemos a James Joyce, por ejemplo, y a otros más. Ahorita no tengo nombres de otros autores. El Gran Sertón en Brasil, Adán Buenos Aires en Argentina, que toman a la ciudad como personaje literario. A eso es a lo que voy. Entonces, yo quiero escribir sobre la ciudad como personaje literario, pero la ciudad de provincia, no mucho en la ciudad de México o en las ciudades grandes de México. Porque son otros mundos. México en realidad parece ser, o más bien es, es un país de muchos países. Y cada región es completamente diferente. Y eso es lo que me ha dado los viajes que he hecho en el interior del país, que somos completamente diferentes. En ese sentido, tú me inspiras, pero es el primer paso de ese proyecto. Y acá es un libro de tesis. Me gusta decirlo como un libro de tesis porque me centro en la dificultad que tenemos las personas de establecer relaciones humanas. Y cada una de las relaciones humanas vistas desde diferentes puntos. Por ejemplo, el amor, el desamor, la amistad, la sexualidad, la orientación sexual, que ahorita está muy en boga. Las relaciones entre hombre y mujer, los estereotipos hacia las mujeres, hacia los homosexuales. Y trato de que todo esté de manera orgánica y no se sienta tan complicada. Obviamente, este libro abre. En lugar de cerrar, abre los demás temas que voy a tratar dentro de otros proyectos. El siguiente sería una novela. Una novela con tintes policíacos y thriller que va orientada más a la violencia. A la violencia nacida por el narcotráfico que tenemos aquí, un problema en México muy fuerte y también en Colombia. Entonces, va a ser enfocado hacia, no va a ser la típica novela sobre narcotráfico, sino va a ser orientada hacia cómo nosotros, los jóvenes, o más bien cómo yo viví los procesos. Cómo saltarte súper tranquila que te podía salir en la madrugada sin problema, que no te asaltaran, incluso los policías te podían llevar a la casa sin problema, nada más les invitaba un refresco a un momento en el que ya no puedes ni confiar en el oficial. Entonces, estoy haciendo ese tránsito. Y en otro aspecto va a ser propiamente un ensayo sobre las ciudades y el impacto dentro de la cultura. Y ese es el proyecto a grandes rasgos. La novela, el cuento, este cuento, más bien el libro de cuentos de Don Spiro Espero está conformado por cuentos medianos. Es decir, no son ni cortos ni largos y siempre hay un descanso porque estoy enterado que son complicados, son difíciles de llegar. Por la cuestión simbólica y por la cuestión de la violencia. Hay mucha violencia. Pero también intento decir que a pesar de que haya violencia, hay que ser optimistas. La vida, nunca nos vamos a quedar siempre en un espacio de violencia. Estos procesos, estos tiempos violentos siempre van a pasar. Pero tenemos que tener la esperanza o el optimismo de que va a pasar la violencia. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? No tenemos que estar ahí a la espera. Y mi título da referencia a eso. Don Spiro Espero, de latín, es algo así de mientras yo vivo, mantengo la esperanza. Y ese es un llamado a mantener la esperanza. Aunque la vida no se mantiene el trasero, hay que mantener la esperanza de que todo va a estar mejor. Pero también tener la oportunidad de que estas crisis, por ejemplo, esta pandemia, sean espacios para reflexionar y mejorar como seres humanos. Y esperar en el sentido de que aprovechemos estos tiempos para mejorar nuestras relaciones humanas. Y ese es el llamado que hago en el libro, en mi libro. Hay que mejorar las relaciones humanas porque necesitamos sanar como seres humanos. Necesitamos sanar y necesitamos amar. Porque sí nos hace falta mucho amor. Aunque suene, no quiero sonar como literatura superficial o de autosuperación, desuperación. No, no, no es eso. Mi libro no es de autosuperación. Más bien es que invitar a que reflexionen conmigo que el mundo está complicado, que cada día está difícil, pero necesitamos unirnos como comunidad. Sin importar si somos hombres o mujeres heterosexuales, homosexuales, mexicanos, franceses, estadounidenses. No importa, finalmente somos seres humanos. Y eso es lo que importa. Que a pesar de las diferencias, necesitamos unirnos para mejorar y para sanar. Y también para curar a la propia naturaleza, que también la naturaleza está muy contaminada. Y ese es justamente el llamado. Las relaciones humanas son difíciles, pero las podemos sanar y podemos construir relaciones sanas para podernos llevar bien. Y esa es mi propuesta. Y aunado a eso, el libro lo pueden conseguir con mis redes sociales. Me parece que ya los están compartiendo aquí en la barrita. Me pueden escribir en, aquí abajo o arriba. En los dos lados. En los dos, pues, ahí me pueden escribir y yo con gusto les digo cómo estamos. Básicamente lo que estoy manejando es que ustedes me lo encaran y yo se los mando por correo postal con dedicatoria, por supuesto. Y tenganlo por seguro que ya van varios ejemplares que vendo así y está siendo bastante funcional. Justamente por la pandemia. No todos tenemos la oportunidad de salir a las librerías. Sí se está vendiendo en librerías. Eso es cierto. En librerías mexicanas. Se está circulando en el Fondo de Cultura Económica, que antes se llamaba EDUCAL, y en librerías pequeñas de Cuernavaca, Morelos y del Estado de México. Entonces no todos tenemos esa oportunidad y preferí facilitarlos a partir de mis redes sociales. Y ya con gusto me escriben. Yo les informo cómo es el proceso y sin problema se los hago llegar a su lugar donde se encuentren, ya sea por correo normal o por alguna empresa de paquetería. Y a ustedes me dirán. Y ya podemos acordar. Perfecto. Pues ya saben, aquí abajo están sus redes sociales. Arriba también, acá arriba. Algo así. Algo así están ahí arriba. Búsquenla. Y bueno, contáctese con Edzo, con Adzo. Platique con él. No sé. Sugiénale cosas, sus libros. Compren los libros. Es bien importante seguir apoyando al talento. La verdad que tiene un proyecto excelente tanto como académico, como escritor también. Entonces por ahí están las redes sociales cómo obtener su libro. Y pues bueno, ¿qué tenemos de ti para el futuro? ¿Cuáles son tus planes? Fíjate que como una persona ansiosa que soy casi no me detengo en el futuro porque después empiezo a pensar otras cosas, maquinar y casi me gusta más vivir en el presente o intento vivir más en el presente. Yo creo que de los proyectos que te mencioné del libro de cuentos, bueno, del libro de cuentos seguía la novela y los ensayos. Esos son los proyectos a largo, más bien a corto plazo que ya deberían de salir. Pero también estoy proyectándome como investigador y ahora estoy escribiendo una tesis sobre culturas coloniales, sobre comedia, sobre humor. Entonces estoy ahorita trabajando desde dos frentes y obviamente la plataforma sería como otro frente pero más orientado a la promoción y la divulgación literaria. Creo que en un futuro yo creo que ya van a estar los libros y este ya sería un primer paso. Y también estaba planeando hacer varias obras de teatro. Estoy con uno de mis colegas de Fuego de Luca. Estamos planeando hacer obras de teatro en su ciudad. Y estamos también viendo la posibilidad de que los puedan ver en línea para que sea mixto, es decir, presencial y al mismo tiempo en línea. Y es algo muy común. O esperemos que sea muy común. Qué bien. La verdad que unos proyectos súper interesantes. Esperemos verte pronto por ahí, que sigas tan activo tanto en lo personal como en las redes sociales, que estás con tu proyecto brindando, en mi opinión, un gran apoyo a todos estos escritores y a la literatura en general también. Y pues bueno, ha sido un gusto verte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Eres una persona súper ocupada. Y pues no, me encanta que te hayas hecho un tiempo para venirnos a hablar sobre tus proyectos. Más bien agradezco a ti la apertura porque para mí fue bueno estar dentro de este programa y también compartir este tiempo que ha sido magnífico. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Antes de irte, ¿gustas darle algún consejo a algún escritor nuevo o alguien que esté pensando en dedicarse a la escritura, lanzarse a este mundo literario? Sí, por supuesto. Mantengan la esperanza y la fe en que todo va a salir bien. Sus proyectos, es como decía Bradbury, siempre va a ser como en un laboratorio, ensayo y error, ensayo y error. Pero si se quedan siempre en los errores y se mantienen en una actitud pesimista, no van a avanzar. Y la idea es que aprendan de sus fallas como escritor y comiencen a procesar y mejorar su estilo. Yo siempre sugiero que cuando se pongan a leer o más bien cuando vayan a escribir un texto, lo contrasten con otros libros que se han escrito sobre esos temas, pero a la vez también aprovechen que la literatura les va a permitir escribir. Es cierto, los libros son maestros, pero también la propia vida. Es una maestra. No se enseña otras cosas un poco más duro, pero incluso el cine también. O sea, es decir, ábranse a las posibilidades que les da el mundo y las artes. No solamente se concentren en ciertos aspectos, sino al momento de abrirse, van a llover experiencias bastante bonitas. Yo no les puedo decir qué tipo de experiencias, porque cada uno va a oírlo de manera distinta. Pero ábranse, incluso pueden escribir sobre sus fiestas, sobre sus pachangas, las relaciones en la escuela y demás. Y eso les va a permitir. Pero si realmente se comprometen con la escritura, combinen escritura, lectura y vivir. Vivan. Entonces, ya si quieren saltar de, digamos, de una escritura amateur a un poco más serio, procuren buscar lectores que tengan cierta trayectoria de lecturas para que les puedan decir opiniones, pero opiniones bien argumentadas y francas. Aquí no me gusta por estas razones. Aquí esto se oye muy poco creíble, por decirlo de algún modo. Entonces, busquen lectores que estén interesados. Quizás una opción sería ir a talleres literarios. Si no tienen la posibilidad o no están interesados en estudiar una carrera de creación artística o de literatura, pueden buscarse talleres o formar sus propios talleres en donde entre ustedes se leen y se corrigen. Yo me he formado en talleres literarios básicamente. Desde siempre nos leemos, nos intercambiamos ideas, pero también nos intercambiamos lecturas, que muchas veces nuestras lecturas varían demasiado. Y esa variedad no quiere decir que sea algo malo. Al contrario, te abre a otras experiencias. No, y de verdad, no, manténganse en el cañón, al pie del cañón, sigan escribiendo, sean optimistas, no se dejen llevar de comentarios malintencionados. Siempre habrá personas malintencionadas, pero hay personas que realmente quieren que ustedes mejoren y ofrezcan un proyecto literario, sea cuento, novela, lo que ustedes gusten, más limpio y más óptimo. Y sería eso. Y sean optimistas, buena vibra. Sobre todo, muchas gracias por tus consejos y por compartir tu trabajo. Te seguimos en las redes sociales. Vamos a ser testigos aquí de tu crecimiento y apoyar también en lo que podamos tu trabajo. Ya te lo mencioné en lo que yo pueda ayudar. Pues bueno, aquí estoy para apoyarte en este gran proyecto que a mí me parece. Gracias, Cindy. También estás cordialmente invitada para participar. Si tienes algún texto, podemos publicarlo. Y también aprovechar que si alguno de los personas que nos están viendo o escuchando, o ambas, nos escriban o me escriban a mis correos para ver la posibilidad de que aparezcan sus obras en Fuego de Lucca sin ningún problema. Perfecto. Pues bueno, seguimos en contacto. Y hasta la próxima otra vez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Gracias. Que tengan buen día. Pues bueno, ya escucharon a Atzo Gutiérrez con estos consejos de seguir creciendo. Hagan lo posible por seguir creciendo. Sobre todo, hay que comenzar en algún lugar. Y la mayoría de nosotros comenzamos desde abajo. Entonces, pues bueno, dense esa oportunidad de crecimiento. Pero sobre todo, tomen el primer paso que es escribir. Si has soñado con ser escritor, si lo tuyo es la escritura, pues bueno, escribe. Y utiliza tus plataformas. Las plataformas sociales, las redes sociales son gratis. Entonces, busca a tus escritores. Busca a quien te apoye. Busca programas. Busca redes. Hay tantos grupos en las redes sociales que te pueden ayudar en tu proceso. Y pues bueno, uno de estos, como ya lo escuchamos, es Fuego de Luca. Entonces, por ahí, mándenle un correíto, un mensajito sobre su trabajo o sobre apoyo para Atzo, que está haciendo una gran labor. Y bueno, yo empiezo a despedirme. Muchas gracias por haber estado aquí. No te vayas sin antes haber apretado el botoncito de me gusta. Regálanos un like por ahí. De compartir. Sobre todo, es bien importante que nos compartas. Nos ayudas a crecer, a distribuir el programa. Y también ayudas a que esta información llegue a quien tenga que llegar, a quien esté interesado en esta cuestión de los libros, la escritura, a la literatura. Aprieta la campanita de notificaciones. Estamos en crecimiento. Aportamos programas dos veces a la semana. Tenemos ya por ahí otros proyectos para ayudar a la escritura. Por ahí talleres literarios que pronto les voy a dejar saber cómo entrar a estos talleres. Por ahí estamos trabajando también en videitos pequeños, compartiéndoles algunos tips. Entonces, pues bueno, es bien importante que activen la campanita de notificaciones para cuando estos otros videos suban a la web o a YouTube, dependiendo dónde los vayamos a subir. Entonces, pues bueno, activa la campanita, síguenos, compártenos, comenta. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a la conversación, a los que nos están viendo de manera diferida. No estamos en vivo hoy por cuestiones de horarios. Atsu, como ya lo escucharon, es una persona súper ocupada. Está también por ahí trabajando. Entonces, pues bueno, no se pudo estar en vivo ahora, pero les traemos toda la mejor vibra del mundo y lo mejor de nosotros, el mejor esfuerzo. Entonces, comenten, compartan, denos un like, suscríbanse al canal. Si ya se aventó todo el video completo, si ya nos has visto en varios videos, pues bueno, suscríbete. Y sobre todo, si tienes la posibilidad de donarnos, aportarnos algo, pues bueno, aquí en la descripción del video o en la descripción del audio para los amigos de Aparcas, están nuestras, nuestra información sobre cómo puedes donar. Si no tienes la posibilidad de donar, pues bueno, compartiéndonos, danos un like, mandándole el videíto a la comadre, al amigo, al vecino, a quien tú quieras, también nos ayuda bastante. Por ahí, aquí está el correo de Amigos de la Bahía, que es de la bahía amigos arroba gmail punto com. Mándanos por ahí un mensajito, un saludito, sugerencias de temas que quieras que toquemos aquí. Si conoces a alguna persona que le interesaría presentar tu trabajo aquí en Amigos de la Bahía, pues también mándanos por ahí su información y nosotros con mucho gusto lo contactamos. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por ahí búscanos como Amigos de la Bahía. Estamos también en podcast como Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts. Estamos donde quiera, búscanos por ahí. Y también estamos en la web. Visita nuestra página web, www.cindypantoja.com, donde vas a encontrar todo el trabajo de aquí de Amigos de la Bahía, todo lo que estamos haciendo, los planes a futuro, los libros, la tienda, el podcast, los videos. Visita también por ahí nuestra tienda de www.cindypantoja.com. Ya se viene la Navidad, ya se vienen los regalitos. Entonces, por ahí puedes encontrar algún regalito a muy buen precio. Los productos en su mayoría están hechos a mano por artesanos locales. Esta es nuestra manera de apoyar a los artesanos de aquí, que nos ayudan también mucho con sus productos. Entonces, la mayoría son productos hechos a mano a muy buen precio por los artesanos locales. También por ahí tenemos algunas donaciones de productos de algunas de las personas que han estado aquí. Entonces, también por ahí estamos apoyando a las personas que vienen aquí al programa a ofrecernos su trabajo. Nosotros con mucho gusto las apoyamos de esa manera. Parte de lo que se gana en la tienda, pues bueno, viene a dar también al crecimiento de este programa. El programa apoya de esta manera también a que sigamos creciendo, a que sigamos apoyando a más escritores. Toda esta producción tiene un costo y bueno, las ganancias de Amigos de la Bahía, parte de ella vienen a dar aquí al programa. La otra parte es para apoyar a los artesanos. Y pues bueno, ayúdanos a seguir ayudando. Por eso, nuestro propósito es ayudar a las demás gentes que podamos, artesanos, escritores, a todas las personas que podamos. Pues bueno, está este proyecto de Amigos de la Bahía y la tienda. También visita por ahí la tienda para tus regalos de Navidad. Consume productos locales, consume productos hechos a mano. Apoya a todas estas personas que muchas de ellas se quedaron sin trabajo por estas cuestiones de la pandemia. Y pues bueno, aprovecharon a ponerse a hacer artesanías y nos están apoyando y nosotros también. Entonces bueno, aquí nos seguimos viendo. Yo te veo el próximo lunes. Transmitimos en vivo a las 6 de la mañana, hora de California, desde el podcast Desmadrugando con Amigos de la Bahía, donde hablamos sobre noticias, temas en tendencia y una que otra cosa por ahí. También atraemos información sobre programas de ayuda. Ahí búscanos lunes 6 de la mañana, hora de California. A los que nos están viendo de otra parte del mundo, pues bueno, pregúntele a San Hugo qué horas son las 6 de la mañana en su país, hora de California. San Hugo lo sabe todo. También nos vemos el próximo miércoles transmitiendo. No, el miércoles que viene tampoco vamos a transmitir en vivo. Lo siento, tenemos planes. Entonces no vamos a estar en vivo, pero de seguro le vamos a traer otro videíto como este con todo el amor del mundo, con todo el esfuerzo y todo el trabajo de aquí, de la producción de Amigos de la Bahía. Entonces próximo miércoles nos vemos 6 de la tarde. Por Amigos de la Bahía vamos a estar transmitiendo desde Facebook, YouTube, Podcast, Twitch y Twitter. Búsquenos por ahí, apoyen nuestro trabajo y ayúdenos a apoyar a otros artistas, escritores y todo lo que encontremos por ahí. Bueno, ha sido un gusto haber estado con nosotros. Gracias por regalarnos su tiempo, por compartirlo con nosotros. Comente por ahí. Yo voy a estar en los comentarios saludándolos, contestándoles preguntas y mandando saluditos también. Si gusta, ¿por qué no? Nos vemos entonces próximo lunes, 6 de la mañana. Próximo miércoles, 6 de la tarde. Yo aquí los veo. Nos vemos en las redes sociales. También no se lo olvide seguirnos y sobre todo visitar la web www.sindypantoja.com Yo termino de irme. Muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!